Muy buenas a todos, soy Maverick y bienvenidos de nuevo a SaberPan Vamos a continuar Vamos para adentro, ya tenemos el dinero para pagarle a Rogue A ver usted, déjeme pasar Quinta coño Ahí está Vale Dos, por favor Tú, haz hueco Siéntate Espero que lo hayas encontrado No se ve a mucha gente con tu determinación Se ve que lo necesitas de verdad Es cuestión de vida o muerte Tampoco se oye eso muy a menudo La botella se queda Que borde, tío Ponte un trago Disfruta Salud A la tuya, niña, la necesitarás Bueno, dame los datos ya Me muero ¿Me ha drogado o es porque me he emborrachado? Reina del afterlife ¿Quién lo habría imaginado? Te paso un pincho La info no tiene desperdicio A ver qué tienes El tal Helman no está en nómina de nadie Al menos no oficialmente Pero aparece en algunos archivos confidenciales de Kiandi Filial de Kantao Una corpo china Kantao lleva años usando la de tapadera para sus operaciones más delicadas ¿Queda claro? Lo están protegiendo de Arasaka ¿Puedes localizarlo? ¿Puedes localizarlo? Ponerle una diana es fácil Pero atraparlo es otra historia Un mapa desencriptado de las próximas rutas de transporte de Kantao ¿Irá Helman en uno? El tema es... ¿En cuál? Mira las specs de este convoy Un solo pájaro sin apoyo terrestre No hay manifiestos de carga asociados Ya sabemos que cuando le interesa Kantao transporta movidas bajo cuerda Pero... Mira la carga de este UVA El sistema ya la ha aprobado Pero es muy poco peso Sin duda no lleva carga a bordo Pero... Hay una lista de pasajeros Una patrulla de seguridad de Kantao Y un VIP Traslado de Kiandi Nuestro hombre Esa es la buena noticia Estamos pisando terreno resbaladizo Así que ojito ¿Y cuál es la mala? El punto de extracción Mira Todo esto es el espacio aéreo de Night City Ni de coña derribaremos el transporte sin que la pasma se entere Y aquí Estamos demasiado cerca de Kantao Tocamos un pelo del pájaro y sus matones se nos echan encima Pero... Aquí... Jackson Place Un corredor estrecho fuera de Night City y del alcance de Kantao Supongo que es tu día de suerte Una zona muerta Lo trincaré allí Necesitas a alguien que conozca la zona Que monte el operativo y que consiga el equipo Uy, me falta uno, tío, ahí ¿De la zona? ¿Conoces algún Merc Paleto? Solo a una Pan Ampalmer Ya no tiene el apoyo de su clan Pero es una nómada auténtica Conoce esas tierras ¿Y te ayudará? No le queda otra ¿No le queda otra? No suena muy tentador Ni para ella, ni para mí Lo tentador tiene un precio que no puedes permitirte Lo que no puedo permitirme es cagarla Y no trincar a Hellman Tú verás Ya ves, ¿no? Imagino que si tienes pasta Si tienes pasta no puedes meter ahí con todo En plan, pillar un equipo bueno y todo Pero claro ¿Por qué tiene que ayudarme Pan Am? Me huele mal Aquí hay gato encerrado Pan Am me mueve material de vez en cuando El último trabajito no salió según lo planeado ¿Algún problema? Un desastre total Perdió la merca y el coche Pan Am hará lo que sea para recuperar la carga Y con ella su dignidad la conozco Vale La ayudaré Pero si no sabemos ni por dónde empezar Yo sí Pues dímelo Vale, empieza a largar Rocky Raid Una pequeña ciudad abandonada a las afueras de Night Shift Pan Am sabe dónde queda Irás allí Recuperarás la merca y el coche Pero antes, claro está, vas a llamarla Te paso su nombre Vale Ah, por fin Sí, tío Davute, gracias Buena suerte Tenemos que ir rápido, tío Recordad que nuestra vida depende de ir rápido Voy a llamarla desde aquí fuera, tío Porque con la música aquí no se escucha un carajo Hostia ¿Dónde vas? Fallo del gel Lo que asco, eh A ver, vamos a llamar Perdón, perdón Vamos a llamar ¿Dónde da ajo? Cuando aquí finge que está vomitando, tío Algo así, tío Ahí me da Eh, Pan Am Rogue me dio tu número Me llamo V Ha, chingón Y ahora cómo me quiere joder esa vieja perra Me importa una mierda lo que haya entre Rogue y tú Tengo un trabajo para ti Qué bien se metió la textura, tío Ah, chido, pero ahorita estoy muy ocupada Con la merca y el buga, intentando recuperarlos Puedo echarte una mano Área de carga en calle Bonita Cerca del límite de la ciudad Nos vemos ahí Nos vemos Venga Voy a llamar aquí a la motito Esta magia siempre está aquí, eh Mi moto Tío, esto de la moto, de verdad, eh Ahora, ¿por qué no viene, tío? Se hacía mal, ¿no? Nah, voy a ir avanzando un poquito Y ya Vamos a 48, 42 ¿Dónde coño está mi moto? Ah, coño Mírala Mira Tú, que ¿Qué te traes ahorita? Me rompe la moto Subnormal Aquí está, coño Cuando no viene la moto Es porque se ha acabado en algún En algún coche, tío Nah, vamos para allá Oh Oh ¡Olé! Ahí está Por cierto, un saludo a todos los que veis la serie Que sé que muchos la veis y me comentáis Así que Muchas gracias Espero que os esté gustando Ya sabéis que estoy yendo en plan a la misión principal a saco No puede ser, tío Venga ya Tío Debería contemplar los accidentes Ahora vámonos Porque Se va a liar Vale, ya está Me he salido Me he ido suficientemente lejos Para Que no me he pillado ¿Veis? Es que el mapa, tío No sé un carajo No mates a nadie Vale Se supone que ahora vamos a salir de la ciudad, ¿no? Iremos a la parte esta del desierto Ahí va a estar chulo eso Tengo ganas de ver cómo es Me imagino que será en plan ¡Uuuh! Un descampado en plan a lo Mad Max o algo así Será algo así, ¿no? ¡Kiroshi! ¡Au! Bueno Vamos a meter ahí una gura Menos mal que la moto no se rompe, tío No se rompe, ¿no? Estoy mirándola ahora Que la veo muy sucia Muy... Salto en curso Me da igual O sea, en esta partida No vamos de justiciero Ni nada Sí, ¿eh? Vamos a salvar la vida Como se puede Y ya está Sal de las zordes ¿Qué coño es esta? No Salar Una a la que salve Que me está pidiendo Un favor ¿Quién eres, tío? Me dicen El capital ¿Y a ti te dicen V? Ya veo que te ocupas De las presentaciones Si alguien me viene Con negocios Me encargo ¿Cómo? Duermo Y respiro negocios Recuerda eso A la orden, mi capitán ¿Qué coño? ¿Por qué no? Y ya que estamos Necesitas un vehículo nuevo Una moto Tengo todo A muy buen precio Solo avísame, ¿va? Tengo la moto de mi brother aquí Que me dejo en su lecho de muerte Ey, Panam Ey, Panam Eres UB, ¿no? Sí ¿Dónde está mi carro? Eh Calma Primero di que vas a ayudarme Y luego te lo digo Ni madres No dejaré que me chingues Dime dónde está mi carro Eh, vamos Tranqui Tú no me dices qué hacer Vale Sé dónde encontrar la merca Y el coche Pero tú solita No los vas a recuperar Y podrías incluso Perder algo más Así que busquemos Una solución Voy a por un tío Eh No voy a decir la verdad Va a ser chungo ¿Cuento contigo? ¿Estás pendeja o qué? Lo dices por ti O por el curro La ruta del pájaro De Kantao Sobrevuela Jackson Plains Eso nos viene bien Sí Lo dudo Habrá un tío a bordo Tengo que hablar con él Puta madre A cambio Info de tu material Y ayudarte a recuperar Lo tuyo ¿Hay trato? No sé Yo Madres Está robando el coche ¿No? Ok Muy bien Trato Pero si te quieres comer El pastel Primero quiero mi Thornton De vuelta ¿En dónde está? El coche está en Rocky Ridge Se supone que sabes Dónde es El buga está allí Y la merca también Nash desgraciado Traga mierda Te voy a quebrar Rocky Ridge Vamos o qué Me importa la mierda Que sea Nash la verdad Tengo que pensarlo bien Mierda Sí Vamos a necesitar refuerzos Tenemos que parar Un momentito en el camino ¿Y me vas a decir dónde? Aguanta Tengo que llamar al cliente Y convencerlo De que venda al cabrón ¿Vas a seguir con esto A espaldas de Rogue? Los tiene cuadrados O es más gilipollas Que la madre Que la madre ¿Vos? ¿Qué onda? Nash te va a pasar la merca En Rocky Ridge La cosa es Que el hijo de puta Me engañó Yo me encargo Solo dame una oportunidad A ver vos No manches ¿Cuántas veces moví cosas por ti Y todo salió bien? ¿Y cuántas salió mal? Tienes mi palabra Después del anochecer Ok No, no canceles la cita Pero no aparezcas Yo me encargo de todo ¿Te pone la espalda? ¿Te preguntas? Claro que lo haré Gracias vos Decal No te vas a arrepentir Ok Al de caldos Trabajas para la calle 6 Busca vidas ¿Vos? ¿El boss de vista del rey? No sabía que curraras Para los calles 6 ¿Qué? ¿Eso no se puede? Por mi de puta madre Siguen con ese rollo De las barras y estrellas Los valores de la patria Y todo eso De palabras Salvaje ¿Qué me vale madre? Pagan bien Así de fácil ¿Le das tu palabra a ese retrasado Y le vale? Pues sí A huevo Se llama reputación Igual y un día la tienes Eh, que yo tengo reputación Es normal Entonces ¿A dónde? Al campamento de los aldecaldo Aldecaldo A ver a la vieja guardia Eso te mola, ¿no? Te vale madre Aún tengo unos cuates ahí Eh A ver Esas opciones que me dan Me parecen un poco estúpidas Porque es en plan de Tío O sea ¿Qué dice? ¿Qué dice? Alexa, para Alexa, para Se le ha ido la puta hoy Alexa, para Copia de ahí Hija de puta Vale Se acabó Le de silencio al micrófono Menudo buga Cuanto sitio Muy práctico Cállate Por favor ¿Está lejos el campamento? Fuera de la ciudad Nos vamos por la 9 Y luego al este Oh, ya estamos saliendo Qué guay ¿Cómo coño te metiste En esta mierda? El color estaba chido El aromatizador Y la sillita Ya fueron de pilón Relaja No hablo del coche ¿Qué te digo? ¿Que no voy a dejar Que mi socio me chingue Y se salga con la suya? ¿Que mi fixer Me hizo quedar como pendeja? ¿Y tú? ¿Para qué diablos Quieres al payaso Del UBA? Ese payaso Tiene info que necesito Y se me acaba El tiempo para conseguirla ¿Por qué Rogue No me dijo Que sabía de Nash? Rogue Es mejor ni pensar Que se traerá Entre manos Como cambia la cosa Hace nada Estábamos en el centro Rogue es la reina Del Afterlife Solo somos sus peones ¿Me acabas de llamar peón? La tengo calada Ha llegado a lo más alto Porque lee a las personas ¿Qué más da Si se guarda algunas cosas? Forma parte de su trabajo Pues para mí Es una zorra chorera Y manipuladora Me engañó con el tal Raffen ¿Sabías? Tendría sus razones No me digas Rogue no abre la boca Sin pensar en los pros Y los contras Que largar Y que no Vamos a dejar el viaje entero Porque quiero ver Un poco Cómo está el Temilla Por aquí Me parece en plan No sé El desierto de Las Vegas ¿No? Muy así Hay publicidad Hasta en el desierto Es increíble Oye Ahí hay mucho coche parado Os está moviendo Ah no Es parte Último aviso Nos vale madres Ah mira Molinos Coño Si estamos en la mancha Estamos en Albacete Loco Ciberpunk Albacete 2077 Estaría guapo Bueno imagino Que si empiezas Con el inicio De nomada Esto es lo que ves Al principio ¿No? Bien Ya casi llegamos Buscamos a mis cuatres Y nos vamos A Rocky Ridge Ok Pues Menos mal Que pasamos en la ciudad Me mola mucho mal La ciudad Estuviera sido Igual un poco Coñazo ¿No? Para el principio No sé Ya lo jugaré Voy a jugar Tengo que pasar Tres veces el juego Ya os diré Que tal está Bueno 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 Dichosos Los ojos Es un fantasma O es el resacón Que llevo Vale Pudrete también ¿Y esta quién es? Mi niñera V, Scorpion Image Viejos compas De niñera nada Compañera de fatigas ¿Qué te trae ¿Qué te trae por estas tierras Chica de ciudad? La gran ciudad Se le ha quedado pequeña ¿Tienes idea De cómo se va a poner El viejo Cuando te ve aquí? Solo estoy de paso Mejor que Saúl No se entere ¿Sí? Panam Tenemos poco tiempo Ya sé Los Raffen Me chingaron Y ahora me toca a mí Pero necesito ayuda Vénganse Nos la pelan A nosotros cuatro Haríamos lo que fuera Por ti, hermanita Pero ahora No podemos ¿Neta? ¿No van a ayudar? El jefe Nos ha dicho Que ni movernos de aquí Y que pongamos Los generadores en marcha Ahora que han muerto Las baterías ¿Nos van a hacer Poner los generadores? ¿No van a ayudar Por unos pinches generadores? ¿Es neta? Nos apañaremos solas Cállate Sí No seas cabrón, Mitch Ayúdame Esta vez no Nos necesitan No mames No lo puedo creer Se quedan con brazos cruzados Porque les dijo Saúl Les valgo madres, ¿no? Panam No es por Saúl Es por el clan Ya lo sabes Oye No podemos irnos del campamento Ni de coña Pero Pero Saúl no dijo nada Sobre el equipo Ándale pues Entonces Necesito tu rifle Y otras cosas Mierda Lo que quieras Me parece que Algo de francotirador Tío, estaría bien No tenemos ninguno Gracias, chicos Agarraré el equipo Y me largaré Sí Lo he conducido No es una máquina Es un monstruo Parece que de mí no te libras Ajá Ajá Decepcionada No sé Vale Igual y un poco, sí ¿Y cuándo estarás en marcha? Sabéis He visto eso, eh Pero paso ¿Sabéis qué es lo que me falta hacer? Lo que pasa es que ahora no tengo dinero Ah, me voy pronto Hablamos la próxima Quería ir a ver al doctor A ver si me puede meter algún Alguna mierda nueva, ¿sabéis? Lo que pasa es que ahora para ir hasta allí Un momento, aquí no puedo hacerlo Este doctor no me vale tan bien Pensaba en chipearme Ah, sí que me deja, sí Vale, vale Aquí puedo hacerlo Ok, lo que pasa es que no tenemos pasta, tío Lo hemos gastado todas Ah, joder 10.000 pavos Esto es lo que tienen los matasanos, ¿no? De inventario A ver Vamos a ver qué hay Aumenta la capacidad de ganar un 40% Esto lo tengo ¿Verdad? Esto es algo que yo he cogido Entonces me lo puedo poner Me cago en todo No tenía que haber hecho eso Porque, claro Instalarlo también me cuesta dinero Joder A ver Brazos Brazo de gorila Necesitas 25 de reputación Para comprar este objeto, tío No sé Creo que el juego no es tan largo, ¿no? O sea, quiero decir Creo que para ponerme estas movidas Tendría que hacer misiones secundarias, ¿verdad? Como para subir mi reputación Es que me da la impresión De que si voy a la historia principal No voy a llegar Porque no sé cuánto queda de juego Pero No puede quedar tampoco mucho A ver, mejora tu visión ¿Cuál tengo puesto? El MK1 Mejora tu visión Mejora tu visión Ya está No me dice nada más 3.000 pavos Sistema circulatorio Quiero buscar algo que me venga bien para el sigilo Protocolo de invasión Salud Salud Recuperación Nada Nada Este a lo mejor puede estar bien Restablecer el aguante Habrá algo de sigilo, imagino A ver si estaba nervioso Aquí quizá Esto nos interesa Te permite apuntar y disparar Mientras esquivas Ralentiza el tiempo En un 60% Durante 1.8 segundos Cuando bloqueas Apuntas O atacas Mientras deslizas O esquivas Esto está muy bien 7.500 Necesitas 10 de reflejo Para equiparte a este objeto ¿Vale? Este sí que podría Y este no Aumenta la duración De Sandevistán Y Kerenzikov No sé qué es eso, tío Ah, vale Es esto Ok Es para que me aumente El tiempo de esta ¿Vale? Sistema Inter qué? Interumentario Ni puta idea Proporción de inmunidad A las quemaduras Uh Ah, pero Constitución 12 Vale Sistema operativo Vale Tenemos puesto El Militex Paraline Que es el más básico ¿No? Entiendo 7.500 15.000 Me imagino que claramente Será mejor ¿No? Porque Mira, este solo tiene Dos de RAM base Cuatro de tamaño Del buffer Dos espacios Y este tiene un montón De RAM Vale Es un tema, ¿eh? No creo O sea No parece que sea necesario Farmear Porque ya estáis viendo Que no estoy farmeando nada Pero Para sacar cosas chulas De estas Igual sí que habría que farmear Un poquito, ¿eh? Te permito usar el módulo De apuntado inteligente Para ser más inteligentes Meh Necesitas reputación 14 Quiero algo Más sigiloso, tío Tampoco es que haya nada Nada Esto es Lo de Los Brazos Uh Esto puede estar bien Salto doble 45.000 Gente Esto sí que nos interesa Pero sí o sí, ¿eh? 45.000 Pua, hemos tardado un montón En tener 15.000 Y Y nos lo han quitado Vale Pues gente Bueno Nos hemos puesto esto Que aumentamos la capacidad De cargar un 40% Por lo menos Puedo llevar más Mierda Aumenta la bonificación De cuerpo a cuerpo Esto tampoco estaría mal Uh, mira Con esto podemos restablecer Los puntos de De habilidades Y ventajas 100.000 Pero, ¿eh? Bueno No, pero está bien saber Que existe Por lo menos Vale Hostia, esta pistola Es un poco caca, ¿no? Pistola inteligente Ah, pero es inteligente Vale Esta pistola es una mierda Pero Como me aciertas todas las balas No está mal, ¿no? Vale Vamos a trabajar Sí Bueno, bueno, bueno Vale Ni tan mal, ¿eh? Ya sabemos Nos hemos sorriendo un poquito En estas movidas Dame eso Eso es lo que nos hace falta, gente Un rifle De francotirador Algunos cachivaches Que deberían ser útiles Agárrala Listo Eso es todo Vámonos Vámonos Nos van a parar ahora, ¿verdad? El líder del clan O algo así Nos vamos a encontrar Con el Saúl Ese ahora de cara ¿Puedo soltar esto un segundo? No, no puedo Es que quería Ver la tienda ¿Puedo hablar contigo? Quizás tengo esto Quiero ver lo que tienes en venta Ve todo lo que quieras A ver ¿Esto es el sniper? Sí Esto es el sniper Pero vale 7000 Soy pobre Soy muy pobre Bueno, vamos a llevar munición de pistola Eso sí Eso no puedo perdonarlo nunca Vale Nos llevamos toda la munición de pistola Y algún silenciador guapo Lo tendrás tú por aquí ¿No? Uh Vale Para hacer un francotirador A ver Esta primera run Entre que estamos yendo A historia principal y tal Nos estamos dejando Muchas cosas por descubrir Por descubrir ¿Vale? Pero no pasa nada Ya Uy, esta, ¿no? Como apetece Requisitos de nivel 13 Uh, nos falta poquito Hostia, esta Ojo, eh Legendaria Las balas pueden rebotar Daño eléctrico Daño crítico Daño adicional de rebote Probabilidad de daño eléctrico Multiplicador de daño Los disparos en la cabeza Uh, eso está muy bien, eh 35.000 Joder Vale, pero ya sabemos Que aquí hay una legendaria Nos hemos llevado Balitas de pistola Que siempre nos faltan ¿Te pasas por aquí luego? Ahí para la otra, Eli Lo prometo Bueno Me largo Sí, sí Vete ya Venga Llámanos un día de estos Cuida de ella, Uve No tenías que hacer No sé qué de los generadores No sé qué Están ahí Mirando el coche Podemos irnos Sube Que raro que no se haya parado nadie Loca ¿Cómo estás conduciendo? Rocky Ridge Es un agujero desierto Y polvoriento En mitad de la nada La gente se piró En el city O se largó A tomar por culo De allí Así que sabes Todo lo que hay que saber Iban a construir Una nueva ampliación De la interestatal cerca Y darle vida al pueblo Pero pues nunca pasó Claro ¿Cuántas ciudades Fantasma como esa hay? ¿Cientos? En todo el país Miles El otro día Iba por la I-80 Estaciónate cuando se pone El sol Y haya silencio Y lo oirás ¿Oír qué? El viento silbando Por las ventanas Tapeadas Los cardos crujiendo Prometió cambios Para los sal de caldo Aseguró que habría Un antes y un después Pero tú lo viste No tenemos más que unas tiendas Y un montón de arena La chingada tierra prometida Quería algo diferente Mejor Pero Saúl es un pinche cobarde Va a arruinar al clan Estoy segura Michi y Scorpion Parecen majetes Los mejores amigos De cualquier chica Igual me quedaría En el campamento Si fuera ellos Que se chingue Saúl y sus generadores Pero El clan es primero Aunque Yo no soy parte de él Te siguen tratando Como si fueras Una de ellos Se preocupan por ti ¿Tú tienes a alguien? Tipo familia No he tenido la suerte Ya veo Porque ha dicho Dentro de poco ¿Estuvieron en el ejército? Scorpion y Mitch Sí En Panzers Trabajaron en la última guerra ¿Panzers? Pilotaban esos transportes tochos Scorpion pilotaba Mitch estaba en... Oye, eso no es lo que tenemos Que asaltar Eso que viste volando por ahí Me dieron implantes de combate Muchidos Y un friego De pesadillas horribles ¿Hemos llegado? Por ahí he visto Un transporte aéreo Vale Hostia, me acabo de acordar Que tengo que ponerle gasolina Al coche, tío Prepararnos para saludar Ah, a mi coche de verdad Que no tiene gasolina Y tengo que ponerlo Hay que improvisar Miremos alrededor Igual hay algo Que podamos usar Dudo que Rocky Ridge Este más muerto que esto Aquí no funciona nada ¿Y? ¿Encontraste algo? Nada Pues no hay Está todo cortado Bueno, pues lo haremos funcionar Los Raffens caerán Después del anochecer Les tendremos una sorpresa Solo necesitamos Que fluya algo de energía Revisemos la subestación Vale Ahí está 180 balitas Ah, no puedo abrirla Vale Estoy escuchando ruidos por ahí Me estoy rayando Me estoy rayando un poco Una munición He encontrado los interruptores Pero no hay corriente No te preocupes Baja Ya sé cómo sorprender a los culeros Ya estoy Bien La subestación transformadora Alimenta a ese cruce ¿Cierto? El panel de control En la azotea Le damos Y todo se iluminará Como un árbol de navidad ¿Entendiste? Vale, sí Lo típico Una distracción De las de toda la vida Ándale Primero No sabemos cuántos vienen Seguro que son un chingo Segundo Hay que abrirse paso Y llegar a mi carro Si vienen en grupo No tendremos oportunidad Así que les damos Un espectáculo de luces En el cruce Con el cargamento Para que me ayudara Lo de después Es verdad En cuanto vean las luces Vendrán a comprobar Quién, cómo y por qué No va Bien Primero encendemos La terminal de control de abajo El equipo en la azotea Chatarra sin ella Vamos a darle un empujoncito Con la batería del carro Eso servirá Espérame junto a la subestación Traeré el carro Estoy pensando que Esta misión Tiene pinta que va a ser Disparos a saco En plan No sé si podemos Hacer Hacer sigilo Creo que no Ahorita es el carro Mira, el doble saltito No vendría de lujo 35.000 eran Oye, acercas el coche Ahí viene El panel de control No tiene broncas Conectaré el circuito Al suministro de energía Eso debería funcionar Solo tenemos que encenderlo Tráeme las pinzas De la cajuela Lo encenderemos Con la batería Del coche Vale Se me lo llevo todo He cogido las pinzas ¿No? Entiendo Cable rojo Conectado Dame un segundo Tengo que enganchar Todo esto Ey, que se va El cable Listo Ahora el cable negro Bueno, ahí murió Pero al menos Ese cacharro Nos sirvió bastante Ok, tenemos voltaje Prende la terminal adentro Y cuando el edificio Tenga energía Sube a la azotea Entendido Vale Me subiré a la torre Tendremos todo el cruce En una bandeja de plata Volteas el fusible Cuando yo te dé la señal ¿Entendido? Sí, señora Sí, señora ¿Cómo coño entro aquí? ¿Hola? No, en serio ¿Cómo entro? No sé No sé cómo tengo que entrar aquí A ver, por arriba Aquí no hay nada, ¿no? ¿Cómo se entra aquí? No puedo entrar Ah, vale Vale Eh, una cosita ¿Cómo era el combate? O sea, ajustes Es que no me acuerdo de Como no estoy jugando Lo de seguido todos los días El golpe El golpe, golpe, golpe No, no ¿Dónde estaba esto, tío? Interfaz Es aquí, ¿no? La asignación de teclas Agacharse Cambiar de arma Arma anterior Puños cuerpo a cuerpo El 4 Si lo pongo ahí Si lo pongo ahí ¿Con cuál estoy haciendo conflicto? Estoy haciendo conflicto Con otra tecla ¿Veis? Bueno Ah, pero no No quería esto Au Me he hecho daño En la mano A ver No Oye, ¿qué pasa? Venga, coño Tengo que darle ya El cuadro eléctrico Tiene corriente Yo lo doy ya Cámara Vamos a divertirnos Con ellos en el cruce Pongámonos en posición Voy Vale, un momentito A ver cómo hacemos esto Ahora esperamos Repito No creo que podamos Hacelo en sigilo Recuerda Apenas los veamos Nos das energía ¿Por dónde van a venir Los Rafen? ¿Alguna idea? Diría que del noreste Desde la autopista Que nunca se terminó ¿Cuál es el noreste? Hecho Cúbreme por si acaso Claro ¿Qué ha pasado? ¿Me han hackeado? Pues estamos Jugando Ah, vale Estamos esperando Ya te digo Como para no verlo Los agarraremos de sorpresa Sin hacer mucho ruido Cualquier cosa Los mato uno por uno ¿De la tex? De puta madre Ah, vale Sí, podemos hacer Los sigilos entonces ¿Por qué se han parado aquí? ¿Dónde está ese hijo putra de vos? Siete, ¿no? Vosotros Esperad aquí Ponte chingona Me pongo chingona Que se haga la luz Voy a poner chingona ¿No es peor esto para nosotros? ¿Este de la luz? Agarra el pincho del carro No tiene la que maneja Busca la morra de la moica Menudo grupito Tenía que haberlos escaneado antes, ¿verdad? Podría apagarlo todo desde aquí Pero no puedo entrar ¡Está cerrado! ¿De quién lo ha entendido? Es que me iba a pasar Joder, no me quedo aquí atrapado Sabéis Nos tenemos que subir La habilidad esta de De matar a cualquier distancia, tío De que nuestras balas Hagan el mismo daño Márcala Vale, marcada Raffensim con la ya Vale ¿Qué coño ha sido eso? ¿He sido yo? Va a venir a verla No hay más ¿Y el resto? Vale, corre ¿Me verá? Creo que sí me va a ver No Se va para atrás Perfecto Pues menos mal No sé a qué distancia es letal, tío Ahí está tapadito No creo que nadie lo vea Vale, mira Ahí hay otro Vale, llevo Uno, dos y tres, ¿no? Quedan cuatro Cuidado, eh Aquí hay uno mirando por la ventana Ahí está Me cago en todo, tío No sé por qué cojones me he caído He hecho como el das otra vez sin querer Vale, vamos a por ese No hay nadie más por aquí, ¿no? Hostia puta Hay alguien mirando desde ahí Ahí está A ver Lo que pasa es que esa Si está el cristal echado No voy a poder ¿Sabéis? Vale, la tía está hasta arriba Y este creo que está mirando para acá Agáchate No puedo ir a por el tejado porque esta le está mirando Básicamente Esa señal que tiene Esa señal que tiene, ¿qué coño es? Buen trabajo ¿Y ahora qué? Todavía quedan shipvenidos Voy, voy Será mejor no dejar cabos sueltos Me leí de la mente Mira, queda el del tejado solamente ¡Ey cuchito! Qué bueno Pues vaya paranoia de sitios, tío Siempre tiene la música tope, tío Sería un desperdicio tirarle el cuchillo, ¿no? Hay que eliminar a los que están junto al carro Uno para ti y el otro para mí Espérame en el carro Ah, ya lo acaba de matar ella Vale Nadie tenía sniper, ¿no? Qué pero Coño No sé A ver No Han cambiado otra vez Me han cambiado lo del dash Me lo han arreglado O sea, yo lo había puesto como que A ver Lo han cambiado, tío Me cago en todo Tengo que meterme otra vez en los archivos Y corregirlo Imagino alguna actualización Ha vuelto a dejar todo como estaba Por eso me he caído antes, tío ¿Por qué coño me he caído? Si tengo deshabilitado eso, tío Pues por eso sería Por lo menos las armas me las voy a llevar Porque es Con lo que estamos Sacando algo de dinerito Vendiéndolas y desmontándolas Venga, ¿nos vamos o qué? ¿Tengo que subir yo al coche? Coño, pasa, tío Ah, ¿conduzco yo? Vale Bueno, pues ya hemos perdido Si tengo que conducir yo Quítate Yo manejo Ah, menos mal Gracias Claro Que conduzcan los profesionales Como bola Por fin ¿Arrancas o qué? ¿Y? Es un carro alucinante, ¿no? Es la hostia No me extraña que quisieras recuperarlo Es mi medio naranja ¿Ves? Nos las hemos apañado sin Mitch ni Scorpion Mira, Ove No se ha terminado ¿Ah, no? Tienes la merca y el coche No encontré a Nash No estaba en Rocky Ridge El cabrón no se apareció Panam Mira, tengo un plan Mila, suda Teníamos que pillar el coche y la merca Y lo hemos hecho Los Calle 6 esperan noticias Y yo Sí Primero vamos a cerrar el trato con los Calle 6 Luego hablamos de Nash ¿Luego? ¿Cuándo? ¿Después de que se entere de lo que pasó en Rocky Ridge? Si vamos ahora Podemos sorprenderlo ¿En serio quieres asaltar la guarida de los Raffen ahora? ¿Y jugarte la merca que acabamos de recuperar? Claro, por eso quería ir yo primero a dejar eso No, no va a estar bien, seguro Ove, tengo que hacerlo ¿Agarras el pedo? No, me da igual No, ese no era el trato ¿Es broma? Dime que no es en serio No voy a arriesgarme por ajustar cuentas que no son mías Correcto No entiendes Es más que... No, Panam Nash te dejó en evidencia Lo pillo Pero tú no me lo harás a mí Oh Entregamos la merca a los Calle 6 Y preparamos la extracción de Hellman Ese era el trato Me tengo que poner dura, tío Ese era el trato Hostia Me mirasuda que se enfade, ¿sabes? No, no mames Ahí nos vemos En el Motel Sunset Sé que no estás bromeando Seguro estaré ahí ¿Ahora no me hablas? Cuanta madurez ¿Qué ha hecho? Me ha tirado algo, ¿no? ¿Ahora te haces la doblidita? Cállate ¿Qué? ¿Ya no vas a volver a hablar? Ya no somos a mí, Luis Más te vale A ver, estamos roleando full Historia principal, tío Y no podemos ahora decir Venga, vale Te voy a ayudar en esta secundaria De irnos a matar a tu enemigo De la muerte Pues no, tío Teníamos un trato Yo tengo un tiempo limitado Para permanecer con vida, tío No me puedo ir por la ciudad Haciendo subnormal, tío Ya ha rechazado varias misiones chulas, tío Ahí está Déjame hablar a mí ¿Será chungo? No Bueno, creo que no Va a salir a los a tiro, ¿verdad? Hey, boss ¿Qué tal, Banash? No me contestan las llamadas Si yo fuera tú No perdería más tiempo llamando Tienes ovarios chata Tienes ovarios chata Y la merca ¿Y esto? ¿Un regalito para mí? Curramos juntas Cambias más de chumbas Que de ropa, chata Toma Merca de primera Seguro que se hubiera Seguro que se hubiera jodido la merca Si no la hubiéramos traído Segurísimo Entonces, ¿todo bien? Echa un ojo a tu cuenta En un par de minutos Estará a rebosar Ha sido un placer Pero creo que Rogue Es quien me va a pagar Eres una tía legal Te mereces una propina En marcha Vale, todo bien Claro, aquí la movida es Si vamos a la misión de ¿Qué onda Rogue? ¿Qué me dijiste? ¿Resuelve tus propios problemas? ¿Limpia tu propia mierda? Conseguí la merca Y el carro Calle 6 está feliz Ya son dos mierdas limpias, perra Lo que significa Que al final te llevarás tu parte Me llevé mi parte Fuera de lanzado, nena Pero tu preocupación Me toca la fibra Hasta la próxima Carajo Rogue es una cabrona Redomada y resentida Creo que se le ha ido La pinza Ey, el móvil ¿Quieres decir que antes Era dulce y maternal? Eso nunca Pero ella también sabe Lo que es que te den palos Creo que necesita Que alguien le baje los humos A chupar, órale Venga, a chupar Vámonos Vale, gente Pues vamos a dejar por aquí Este capítulo de hoy Espero que os haya gustado Muy chula Me está gustando esta parte del desierto Y ya sabéis Si os ha gustado Agradecería como siempre E hiciste bien En no saciar el A ver Hiciste bien En no saciar el apetito de Panam Por la justicia del salvaje oeste Ni que era a Nash No había resuelto una mierda Además, tarde o temprano Los Raphent Intentarían vengarse No te preocupes Pronto lo entenderá Vale Genial A lo mejor le hemos salvado la vida a ella Por hacer esto Por evitar que se vengue Y lo dicho Si os ha gustado Les haría como siempre Un buen like Que os suscribáis Cállate 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 Y nos veremos en el próximo Hasta luego Chao